Lunes 16 de diciembre, a partir de las 9 de la noche no te pierdas el estreno de Delfines en el Trigo. Regresamos a los cazaderos franceses para vivir una jornada cinegética en familia. Pondremos el objetivo en los cortos, en una zona con unas altas densidades de estos ejemplares. Viviremos varias jornadas, desde que amanece hasta la puesta de sol, donde los lances no dejarán de sucederse. Pero también disfrutaremos de otras entretenidas actividades que pueden realizarse entre los rejechos y que hacen que la caza de duendes en Francia sea una excelente opción para aprovechar las vacaciones y viajar en familia. Aquí, en Cazavisión.